Jakob Seversen, ¿por qué la nueva telenovela turca de Kerem Bursin ha cambiado de nombre varias veces? Jakob Seversen, la nueva telenovela protagonizada por Kerem Bursin, ha tenido problemas con su nombre. Conoce aquí los títulos que ha tenido y por qué razón. ¿Qué es lo que la nueva telenovela Kerem Bursin, el actor turco que saltó a la fama con Lofi Sinderer, está de regreso en la pantalla chica. El galán otomano y la actriz Hafsan Ursan Kaktutan protagonizan la telenovela Jakob Seversen, una historia que combina el romance y la comedia. Se trata de una nueva producción que ha despertado grandes expectativas entre el público, siendo considerada una gran apuesta de la temporada en Turquía. Jakob Seversen, será transmitida a través de la señal de Canal D y se espera que alcance los índices de audiencia esperados. Si bien todo está listo para el estreno de, Jakob Seversen, con Kerem Bursin, ha trascendido en varios medios turco que la telenovela tuvo problemas relacionados con su nombre. ¿Por qué? Aquí te lo contamos. ¿Por qué la nueva telenovela turca de Kerem Bursin ha cambiado de nombre varias veces? Según varios medios turcos, la nueva telenovela turca protagonizada por Kerem Bursin ha cambiado de nombre varias veces. Esto ha despertado mucha inquietud entre el público, que está a la expectativa del nuevo proyecto. ¿Por qué ha cambiado de nombre? Esto se debe a una cuestión de derechos sobre el título. Al parecer, según Sensacine, este problema también podría estar relacionado con la primera versión del guión. Por supuesto, se espera que no haya más cambios que afecten la nueva telenovela de Kerem Bursin, considerado uno de los actores turcos más famosos a nivel internacional. El intérprete tiene una gran cantidad de seguidores en Latinoamérica y España, donde también es considerado un galán. ¿De qué trata la telenovela turca, Yakov S.E.V.E.R.S.N.? La telenovela turca, Yakov S.E.V.E.R.S.N., sigue la historia de Oguz, Kerem Bursin, un joven que recibe como testamento de su padre el emporio empresarial Alaka Holding. No solo deberá hacerse cargo del negocio familiar, el protagonista también deberá cuidar de los hijos de la segunda esposa de su progenitor. Ante esta situación, Oguz contratará a una cuidadora Leila, San Cactután. La joven se encargará de la educación de los hermanos pequeños del protagonista. Al conocerse, nacerá el amor entre ellos. Una historia que combina el romance y la comedia, prometiendo entretener al público. ¿Cuándo se estrenará, Yakov S.E.V.E.R.S.N., en Turquía? La telenovela turca, Yakov S.E.V.E.R.S.N., se estrenará el 6 de julio por la señal de Canal D. Por el momento, se desconoce cuándo se emitirá en España. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!